bienvenidos a nuestro canal hoy vamos a enseñar cómo preparar estas riquísimas galletas súper fáciles de hacer y además son saludables si no quieres perderte la receta continúa viendo el vídeo comenzaremos mezclando avena con harina de avena añadiremos un huevo y mantequilla a temperatura ambiente una vez hayamos mezclado todo muy bien refrigeraremos una noche entera deja templar la masa y añade pepitas de chocolate también puedes añadirle otros toppings como frutos secos o lo que tú prefieras sólo queda colocar la masa de las galletas en una bandeja con papel de hornear colocarle más pepitas de chocolate e introducir al horno 15 minutos a 190 grados deja enfriar y ya tendrías listas estas riquísimas galletas no te olvides de dejar un like y seguirnos para no perderte ninguna de nuestras recetas no